¡Viva las cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza! ¡Viva las cuatro transformaciones de México! ¡Que viva por siempre una Puebla unida y sin distinciones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Después de dos años de celebrarse en Casa Guayo, volvió al Zócalo de Puebla la ceremonia del grito de independencia encabezada por el gobernador. Planqueado por Eduardo Rivera, presidente municipal de la capital poblana, el gobernador Sergio Salomón Céspedes tocó la campana del Palacio Municipal ante un Zócalo repleto. Alrededor de las nueve de la noche, el edil capitalino Eduardo Rivera Pérez se aproximó a las puertas del Palacio Municipal en el cual despacha desde octubre de 2021. Tras intercambiar mensajes de bienvenida con algunos asistentes, aguardó con paciencia para recibir al gobernador. Continuó la pasarela de funcionarios e invitados especiales, mientras en la plancha del Zócalo los poblanos disfrutaban del mariachi y la orquesta invitada. Otros degustaban de los antojitos típicos que por esta ocasión se tuvieron que instalar en Avenida Reforma, debido a las obras de remodelación que mantienen cerrada la 16 de septiembre. Tras el grito, comenzaron los juegos artificiales con un palco lleno de políticos que mostraron una cara amistosa, pese a los diferentes colores de los partidos que representan. Después de la ceremonia, el gobernador volvió con una buena noticia para los asistentes, que vitorearon el triunfo de los Pericos de Puebla, campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. De esta manera, cerró una noche de fiesta en el Zócalo capitalismo. ¡Gracias!